Tenemos en línea a Arnaldo Medina, exsecretario de Calidad en Salud de la Nación. Arnaldo, qué gusto tenerte. Gustavo, tú y todo el equipo de La Trinchera te saluda. Buen día. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto también para mí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás evaluando este momento tan particular? Sobre todo a lo que se refiere en salud. Venimos a una pandemia, esto no ha terminado. Pero, bueno, nos estamos moviendo de una manera distinta. De todas maneras, seguimos con los problemas. Bueno, mirá, claramente es una situación bastante distendida. Yo creo que, o sea, todo lo que podemos hablar siguen siendo teorías, ¿no? Respecto a la resolución que puede tener esta pandemia. Pero, bueno, la teoría más firme es una paulatina baja, ¿no? Con ciclos o con, digamos, otros picos, pero cada vez, digamos, con menor intensidad. Ojalá, Dios quiera. Y fundamentalmente con lo que está ocurriendo, ¿no? Con menos gente en las terapias, menos muertos. Hoy es un día particular porque tenemos, digamos, hemos llegado a un nivel de internados en terapia intensiva que no teníamos desde junio del 2020. Mirá, mirá. 516 está más. 516, por eso. Por eso, esto no ha terminado, ¿no? A veces uno cree que ya está, pero no, no está, no está ni muchísimo menos. Arnaldo, te convocaban por el tema de etiquetado. Vos has trabajado mucho, has estudiado mucho el tema. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, mirá, lo decíamos desde el comienzo, ¿no? Es una medida muy importante para la salud de los argentinos. Esta ley, la 27.642, que es conocida como etiquetado frontal, pero en realidad tiene la denominación de ley de alimentación saludable. Digamos, promueve una política muy importante que es que tenga un rotulado en el envase de los alimentos, donde esté claramente expresado si tienen exceso en nutrientes que son perjudiciales para la salud. Y tiene también otros aspectos muy importantes que no se habla tanto, pero por ejemplo, la declaración de azúcares, de azúcares de los alimentos. Ustedes saben que los alimentos tienen información nutricional en esa tablita, que sale generalmente en la parte trasera de los envases, una tablita con información de calorías, por ejemplo, de acuerdo a los miligramos, etcétera, pero nunca tuvieron la declaración de azúcares. Esto que promueve la ley, que hay que incorporar al Código Alimentario Nacional, también es muy importante. Y la ley avanza un poco más allá, o sea que es el etiquetado, pero también controlar los ámbitos escolares, los alimentos que se ofrecen en los ámbitos escolares para que sean saludables, y también la publicidad y la promoción de los alimentos, poniendo claramente límites a aquellos alimentos que tienen exceso de nutrientes que son perjudiciales para la salud. Arnaldo, ¿cómo te va, Rol Vázquez, te saluda? Vos sabés que hablabas diciendo que representa la ley de etiquetados y la verdad que uno no puede estar en desacuerdo con eso. De todas formas, en este último tiempo yo recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a Elias de Pérez planteando que no había que demonizar al azúcar y al mismo tiempo también uno se entera que la COPAL, la coordinadora industrial de productoras de alimentos, que es creo que la que produce el 70-80% de los alimentos ultraprocesados, estaban en contra de esta ley. ¿Qué podés decir a eso? Porque es mucho que una productora de alimentos esté tan manifiestamente en contra de una ley. Bueno, varias cuestiones. Por supuesto que hay discusión a través de la ley. Primero quiero destacar que es una ley, en este caso, que tiene que ver con la salud, que ha unido bastante a los argentinos. Es decir, con tanta grieta, divisiones que hay, la verdad es que la han votado mayoritariamente los bloques oficialistas y de la oposición, incluso los proyectos originales en el Senado de esta ley, el cual nosotros del Poder Ejecutivo acompañamos. Y quiero destacar también que por primera vez en el Poder Ejecutivo hubo un acuerdo entre distintas áreas, como es salud, producción y el área de agroindustria. Es decir, hubo un acuerdo que nunca se dio anteriormente. Pero fue acompañado por tanto el bloque de Cambiemos como por el bloque oficialista. Respecto a la demonización del azúcar, yo estoy de acuerdo. De hecho, la ley no prohíbe el azúcar. Lo que plantea son límites. Hay una primera etapa que deben cumplir las empresas, en la cual no debe tener, de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS, la referencia que toma claramente la ley. O sea, toma una referencia internacional muy clara, técnicamente intachable. Entonces, no debe tener más del 20% de las calorías, cada 100 miligramos, deben ser, no deben ser más del 20% provenientes de azúcares. O sea, que no es que elimina las azúcares, después en un segundo tramo, a cumplir por las empresas, o sea, en un segundo paso, el 10%. Es decir, acá habrá que ver cómo se readecúan las empresas para poder ofrecer alimentos que contengan esos niveles de nutrientes que son perjudiciales. Y bueno, para eso también existe la ingeniería de alimentos, una serie de combinaciones, más los factores culturales y adaptación de las personas. Esto tiene que ver mucho con la cultura, indudablemente, que van a permitir que se puedan readecuar los alimentos. Respecto a la COPAL, no es que la COPAL hemos tenido, en el caso de cuando yo estuve en el Ministerio de Salud, hemos tenido muchísimas conversaciones, en la cabeza de Funes de Rioja, que es su presidente, siempre en un clima de mucho respeto. Ellos no se oponen al etiquetado frontal, o sea, ellos creen que hay que poner límites. Estaban en un principio en contra del... No en contra, sino que ellos proponían otro modelo de etiquetado, un modelo de semáforos. O sea, hay varios modelos, este es un modelo de octógonos y de exceso. El modelo de semáforos que se ha utilizado en algunos países europeos es el que ellos proponían. Y, digamos, hay en general algunos desacuerdos puntuales, pero no en lo general, ellos están de acuerdo que hay que regular y que hay que, digamos, poner límites. Después, también hay que aclarar respecto a la industria azucarera, o sea, esto no es contra la industria azucarera, indudablemente se puede transformar la utilización del azúcar, está por ejemplo el biodiesel, que es una buena alternativa viable para esta industria. Y la industria en general, como las experiencias que existen en otros países, como esperamos que ocurra en nuestro país, obviamente tendrá que la productora de alimentos, digo, de estos tipos de alimentos que están procesados, que son los que son alcanzados por esta ley, y las bebidas analcohólicas, que son los alimentos alcanzados por esta ley, también hay que aclarar que esta ley no cubre todos los alimentos que pueden ser nocivos, digamos, para la salud, el consumo de otros alimentos, como es lo que nosotros conocemos comúnmente como comida chatarra, digamos, pizzas, hamburguesas, etc. No son alcanzados porque son alimentos de preparación y que se sirven inmediatamente después de preparados, y no son alimentos que están envasados. Pero que son una proporción muy importante del consumo de los argentinos, por lo tanto, esta ley no asegura absolutamente una alimentación saludable, pero sí creemos que es un paso muy importante. Por supuesto que habrá que ir evaluándola, habrá que ver los resultados, acá se esperan distintos tipos de resultados, uno sobre los patrones de consumo, claramente, otros resultados tienen que ver con la salud de las personas. Buen día, Arnaldo, Gabriela es mi nombre. Una consulta. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Esta ley, ¿qué alimentos abarca? Esta ley abarca los alimentos ultraprocesados, o sea, son alimentos que después de un proceso son envasados y que, digamos, tienen distintos ingredientes. Cuando se calculan los azúcares, por ejemplo, son los azúcares adicionales al alimento. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de los lácteos, que ya tienen azúcares, la lactosa, por ejemplo, que son azúcares, se consideran los azúcares que son adicionales. Y todos aquellos alimentos que son envasados y rotulados, pero que son naturales, por ejemplo, la miel, por ejemplo, el azúcar de mesa, la sal, no tienen, por supuesto, no se propone que tengan un etiquetado. Lo mismo los alimentos naturales, como las frutas, por la guisa, las... ¿Y qué pasa con las grasas saturadas, por ejemplo? Un paquete de papas fritas, que es un enemigo tremendo al organismo. Ahí la ley propone, en su implementación, como dos etapas. Una primera etapa que las grandes empresas tienen que cumplir dentro de los nueve meses, de sancionar a la ley, y después una segunda etapa, que las grandes empresas tienen que cumplir a los quince meses. Para las pequeñas, medianas empresas y empresas familiares, los tiempos son de quince, veinticuatro meses. Entonces, las grasas saturadas, así como el azúcar no tiene que tener en una primera etapa más del veinte por ciento de las calorías, tienen que provenir de azúcares, para las grasas saturadas no tienen que ser más del doce por ciento. Esto es muy importante. Nuestro país ya había avanzado con otro tipo de grasas, que son las grasas trans, con la idea de eliminarlas, prácticamente, de los alimentos. Esto fue un trabajo muy importante con los alfajores, por ejemplo. Es decir, nuestro país ha avanzado muchísimo en términos de alimentos, lo mismo con la reducción de la sal. En este caso, con las grasas, tomo dos tipos de grasas, las grasas totales y las grasas saturadas. Las grasas totales pueden ser en una primera etapa hasta un treinta y cinco, en una segunda etapa hasta un treinta, y las grasas saturadas, un doce por ciento de las calorías y en una segunda etapa un diez por ciento de las calorías. Arnaldo, como siempre, un placer tenerte y escucharte y analizar un poquito este tema, tan importante para la salud pública. Abrazo grande. Bueno, el gusto es mío. Hasta pronto. Arnaldo Medina, ex secretario de Calidad en Salud de La Nación, 11 y 38, estás en la trinchera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!